Esto está planteado desde hace dos años a través de expedientes que están en la cartera del Ministerio de Gobierno y hace dos meses fuimos recibidos por el coordinador Santiago Núñez y desde hace 60 días que estamos esperando una respuesta que entendemos que tiene la preaprobación pero aún no tenemos el decreto correspondiente para la promoción de niveles. Teniendo en cuenta las vacantes que habría por esa gente que se jubiló, ¿entienden ustedes que es muy necesaria la incorporación de más compañeros? Por supuesto, el área de tecnología no hace falta ahondar demasiado pero claramente la tecnología avanza, se ofrecen muchos más servicios y la cantidad de recursos humanos que tenemos requiere no solamente cubrir las vacantes que se han producido sino la incorporación de nuevos puestos de trabajo para cubrir las demandas que la sociedad en su conjunto solicita, demanda.